Ahora ya estamos aquí nuevamente en las cámaras viajeras de la mañana diferente por TVC y TV Cable Caguazú. El City Park se despide con un show internacional. Desde Panamá, la Factoría, el grupo reguetonero más importante del mundo, lo tenemos aquí en la ciudad de Caguazú y vos lo tenés a través de la mañana diferente. Aquí están con las dos bellas, ¿eh? ¿Vos lo querías? La promesa, le tenemos aquí a la agrupación la Factoría desde Panamá y está con nosotros aquí para la mañana diferente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Caguazú. Muchísimas gracias, yo soy Chori para toda la gente de Paraguay. Un besote grande a toda esa gente linda que nos está viendo y que vino a disfrutar esta noche del reguetón. Ella es Chori, qué espectacular. Podemos ir charlando con ella. Hola, buenas noches, bienvenido a la ciudad de Caguazú. Buenas noches, yo soy Zaya. Somos la nueva Factoría. Dale, entonces la primicia total, la nueva Factoría con nosotros. Y desde Panamá, por supuesto, ¿verdad? Bueno, todo para corear sus éxitos. Estamos aquí en el City Park. Gracias a la gente del City Park, gracias por alegrar a grandes y chicos con un show internacional. Como siempre, lo bueno se hace de Ferrari. Gracias al City Park nos trae un show internacional. Ay, qué bueno. Hola a toda mi gente que sigue en el reguetón. Yo soy Chori de la nueva Factoría. Y espero que les siga gustando así mismo el reguetón. Porque nosotros vinimos a romper el flow acá esta noche. Y siempre vamos a estar por acá. Para empezarle todo para la mañana diferente. Así que ya tú sabes. Ya tú sabes, me encanta. Yo me aprendo todos los términos de ello. Bueno, claro, a seguir disfrutando de los videoclips de la Factoría, de la nueva. Sí. Dale. Gracias, chica. Bienvenida. Tenemos una artista también local. Ella es Orly, tiene 13 añitos. Y canta como los dioses como ustedes también. Así es que, gracias, chica. Éxito, bienvenido una de más a Caguazú. Y, por supuesto, el público de Caguazú le está esperando. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por invitarnos y por aceptarnos acá. Y nos sentimos sumamente contentas de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Podemos recibir un saludo ya de la nueva Factoría para el año 2010? Claro que sí. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo de la Factoría! Claro que sí. ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos de la nueva Factoría! Y puede ser que estemos por acá también para fin de año. ¡Qué bueno! Entonces, ya está la Factoría, señores. En instante, vayan tomando el mejor lugar porque ya están las chicas de la nueva Factoría. Así es que, prepárense. Ya se llega en minutos, en dos minutos, ya está la Factoría en el escenario. Porque están ya aquí, en la oficina de City Park, ¿eh? Se están poniendo más lindas de la que están. Así es que ya están saliendo la nueva Factoría. Estamos con las cámaras viajeras de la mañana diferente. Ya tú sabes, ¿viste? Estamos con el dominicano, que es el DJ, el animador de la nueva Factoría. Y miren cómo está. ¡Qué envidia me tienen las chicas! Muy buenas noches y bienvenido para la ciudad de Caguazú. Muy buenas noches, tú sabes. Yo soy Frankie G, rapero invitado hoy para ser el animador de la fiesta y también DJ. Tú sabes, espero que la gente lo goce hoy aquí en Paraguay porque va a estar a full este show. Y bueno, todo lo que vamos a hacer hoy con las chicas va a ser un show espectacular para toda la gente de aquí en el parque. Muchísimas. ¿Primera vez que estás por Paraguay? Yo la primera vez que estoy aquí en Paraguay, sí. La verdad que pienso divertirme mucho y divertir mucho a la gente que está allá afuera esperando el show, tú sabes. Le esperamos entonces la nueva Factoría con nosotros aquí en la mañana diferente. Todo para TV6, TV Cable Caguazú. Desde el City Park, la Factoría y la mañana diferente. Sí, ya tú sabes, la mañana diferente. Ya tú sabes. Para toda la gente aquí. Ay, no escuchamos. Oye, para toda la gente en la mañana diferente. El sonido más potente, la Factoría está latente, ¿ok? Ya tú sabes. Me encanta, gracias. Qué buena onda. La nueva Factoría, ídolo internacional. Y están aquí en Caguazú. Gracias al City Park. Gracias City Park.